Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Ven acá, y cuando alguno de esos agentes son convocados a reuniones aquí, en La Habana, ¿cómo resuelven? Eso puede ocurrir regularmente, una vez al año, pero para eso están previstos suplementos presupuestarios. Pero esos viajes se tornan más costosos, puesto que al no haber comunicación aérea o marítima entre Cuba y los Estados Unidos, tienen que viajar a través de terceros países. Exacto, comandante. Ellos vienen a través de países vecinos, como México, Jamaica o las Bahamas. Eso encarece los viajes. Ellos realizan un enorme sacrificio, pero su trabajo es de una importancia crucial en estos momentos, Colomé. La reavispa es como una muralla de contención contra el terrorismo que nos afecta. Finalmente pudimos evitar la explosión en Copacabana. Es un enorme regocijo saber que pudimos hacer fracasar ese acto terrorista. Ahora, Gerardo está acostado boca arriba sobre la cama, pero no consigue dormir. Los acontecimientos pasados se agolpan en su mente como si acabaran de ser vividos. Usted debe leer y releer cientos de veces la falsa biografía creada para usted por nuestro servicio de inteligencia. Solo cuando se encuentre seguro de sabérsela de memoria pasará la segunda fase, la de los interrogatorios. Los interrogatorios. Eran más de 20 horas de preguntas diarias, incluyendo las noches, con sesiones interminables de preguntas. Los oficiales de la inteligencia se turnaban y no me dejaban dormir, para ver de qué forma podía soportar el efecto psicológico. Preguntaban lo mismo y lo mismo, cientos, miles de veces, para ver si encontraban alguna contradicción. Tenía que relatarles de memoria todos los datos concernientes a la vida de Manuel Vilamontes. O sea, la vida de quien yo ocuparía su identidad. Sí, era duro. El trabajo comenzaba a las ocho de la noche, en una salita cerrada del complejo de Villamarista. Y salvo breves interrupciones para las comidas, no tenía hora para terminar. La curiosidad del oficial que tenía al frente, podía empezar tanto en la infancia, como en algún momento de la adultez de Manuel Vilamontes. ¿Cuál es su nombre? Manuel Vilamontes. Correcto. ¿Quiénes son sus padres? Pedro Vilamontes y Rosalina Vilamontes. ¿Dónde y cuándo nació usted? Soy ciudadano norteamericano. Nací en Cameron Country, Texas, el día 26 de enero de 1967. En 1970, mis padres volvieron a vivir en Puerto Rico, donde habían nacido. ¿Cuál es su número de seguro social? El 584825846. ¿Cuál es su dirección actual en Puerto Rico? Edificio Darlington, Avenida Muñoz, Rivera Borinqueña, apartamento CIC, Río Piedras. ¿Cuál es el código postal de esa dirección? Es el número 00925. ¿Y el número de teléfono de su casa? 7658150. ¿Describa el edificio donde viví? Es un edificio blanco de 11 pisos. En la planta baja funciona una estación radial llamada Radio Voz, cuyas antenas están en la azotea. ¿Dónde trabaja usted? En una empresa llamada B. Fernández, Hermanos INC. ¿Dónde está situada? En la calle Doctor Mario Julia, en la zona industrial de Pueblo Viejo, en San Juan. ¿Cuál es el número de teléfono de allí? 797-7272. ¿Y qué hace usted allí? Soy encargado de ventas. ¿Cuál es su salario? Recibo nueve dólares por hora. Fijos, más una comisión. Todo sumado, da poco más de dos mil dólares por mes. ¿Dónde estudió usted? Siempre en San Juan. De 1972 a 1979, fui al Jardín de Infantes. Y después, cursé estudios del primero a sexto grado en la Escuela Eugenio María de Hostos, que está en la calle Constitución, entre Coquímar y Camagüey, en Atorrey. La secundaria básica la cursé entre 1979 y 1982, en la Escuela Rafael María de Lara, en la Parada 18, Ponce de León, Santurce. Sí, era un número interminable de preguntas. Hasta el nombre de los profesores y de muchos de los estudiantes me preguntaban. Y tenía que responder sin titubear. Si dudaba o titubeaba, las preguntas volvían una y otra vez sobre el tema, hasta que todo quedaba bien claro. Aunque mi identidad es falsa, todos los nombres de personas, calles, locales, edificios, establecimientos y direcciones son verdaderos. Si alguien averigua, se topará que todos los datos son verdaderos. Adriana, mi buena Adriana, si supieras cuánto te amo y cuánto pienso en ti, aquí, tan lejos de tus brazos, del sonido de tu voz, del eco de tu sonrisa. Pero por ti y por todos los cubanos es que debo seguir en esta misión. No sabes nada de lo que hago por el bien de todos allá en Cuba. Tal vez tú y muchos de mi familia hasta piensen malísimo sobre mí. Esa es la mayor prueba que debemos soportar los que estamos en este trabajo. Ya lo dijo el apóstol. Héroe se puede hacer todos los días. Pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo en bien de la patria. Tal vez un día sepas por qué me entregué a esta misión sin titubear. Sí, Adriana, lo hice porque soy cubano. Me duele mucho cuando veo mi patria sufrir por causa de estos terroristas que tanto daño nos han hecho ya. Ellos y la mafia de Miami, ellos tienen en mí un ferviente adversario que no descansará nunca, mientras exista uno solo de ellos que pueda agredir a nuestra revolución. Actuaron como Gerardo, Carlos Alberto Valdivia. Oficial, Manuel Hernández. Grabación, Joel Rocha. Musicalización, Jailer Cañizares. Efectos de Estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!